¡Suscríbete al canal! Ni hay problemas personales, ni problemas familiares, ni problemas de salud, ni de nada Y podemos seguir con la actividad normal del canal De verdad, os pido disculpas porque sé que ha sido un par de meses o un mes que ha habido un descontrol importante Pero bueno, lo dicho, a ver si a partir de ahora va todo rodado Y vamos a continuar con True Fear, que está la cosa bastante interesante Tenemos que mirar la guantera porque en el capítulo anterior conseguimos las llaves Masilla El coche no arranca, sus días de gloria ya pasaron tan bien Ah, podemos hacer... ¿He cosido algo en el asiento? ¿Y el cuchillo? En serio, no me puedo... Uy, vale, le da lo de la pista sin querer Vale, esto ya me dice que aquí no podemos hacer nada No me... Creo que no pueda con el cuchillo rasgar un poquito el asiento Y... no, aquí no, era aquí Y coger lo que hay adentro Vale, podemos ir al baño ¿O podemos ir a la entrada? ¿O será la entrada que me parece más siniestra? Vale, tengo... Como llevo varios días en jugar, tengo ahora que... Vale, creo que era la escalera para aquí, ¿puede ser? No parece surtir efecto, no alcanzo Vale, y si ponen la escalera Es que yo pensaba que la escalera era para aquí Ah, esta escalera Vale, vale, vale Es que... Vale, sí, sí, a ver Este candado es fuerte Veo complicado romperlo Mejor encuentro la llave que la abre Y me ahorro complicaciones innecesarias Vale, ¿y esto? Este susurro me dice cosas que nadie más sabe Acabo de ver a una niña en una ventana de la segunda planta Lo mismo se ha perdido Iré a verla y luego me marcharé No volveré a pisar esta casa nunca más Es una nota de los laudios, ¿eh? O sea, por lo menos el sello es de los laudios Parece que el agente inmobiliario vio también a la niña A lo mejor es real y todo Vale, tengo que abrir el candado primero Ahora podemos coger esto Genial, pero necesitamos una llave Le estoy dando ahí sin querer Vale, entonces esta escalera Ah, segmento de vía férrea ¿Qué hace? ¿Por qué tenemos esto? No me acuerdo ya Lo que sí que sé es Que yo pensaba que era una escalera Vaya Vale, aquí se puede hacer algo No, pero yo creo que aquí ya no podemos hacer nada, ¿verdad? No Vale, podemos desde la entrada más atrás Quizá aquí Vale, vale, vale Creo que puede ser que ya sepa Que por cierto, esto es para la puerta esa Que la madre no quería que Que bajo ningún concepto cruzáramos Y creo que aquí en esta zona Lo hemos examinado todo Vale, vamos a ver a qué zona nos trasladamos Podemos ir a la bañera Podemos... Mira, vamos a ir primero aquí A la bañera En vez de al baño, a la bañera Vamos a poner La otra que hemos cogido aquí No sé si será aquí o abajo No, yo creo... Ah, es aquí, es aquí, es aquí Abajo nos falta una Que tiene que estar así como... Esto parece agua Parece mar Vale, vamos a retroceder Porque aquí ya Creo que no tenemos nada que hacer Nos queda en el baño La bañera, no En el baño Bueno, a lo mejor podemos hacer cosas ¿Verdad? Creo que sí que podemos hacer cosas En la bañera Que la masilla es para que no se salga el agua El grifo de agua fresca está atascado Pero el de agua caliente no Vale Emblema del pez Ya podemos entrar Oh, ya podemos entrar a la... Uff Me está dando escalofríosito Lo susurro Ya podemos entrar a la habitación esta, ¿eh? Pero no entiendo A lo mejor lo de la bañera Era poner el agua caliente Para que el vapor subiera Y a lo mejor se ablandara el emblema Y podemos colocarlo aquí, ¿no? Es que si no, no tiene sentido ¿Qué hacemos? ¿Entramos? ¿Estáis preparados? Que esta habitación... Esta es la primera vez que estoy aquí Nuestra madre nos tenía prohibido entrar Un alfil de ajedrez Yo pensaba que saldría cinemática Cuando entráramos a esta habitación Está oxidado No cederá ni un milímetro Por fuerte que lo golpeé Y esta puerta Tiene la impresión de que la han puesto a toda prisa Pues no sé Pero parece una puerta de cárcel En plan ahí, ultra cerrada ¿Cuál queréis? Vamos a ir por esta que está abierta Atención por los detalles ¿Cómo es que hay un cuarto de juegos? Vale Ah, la vía que tenemos es para esto Parece una cadena para un animal salvaje ¿Qué hacen en una habitación de juegos infantiles? ¿Juguetes torturados? Vaya, si es sinestro este cuarto de juegos ¿Qué hemos hecho? Elisa no nos deja subir desde hace meses Y ahora entiendo por qué Más que una niña pequeña Parece nada más Parece nada más que vive allí un animal salvaje ¿Una niña pequeña? ¿A qué se refería David? ¿Tenía mi madre alguna vinculación Con esta habitación de pesadilla? Una estaca Ay, la pila La pila la necesitábamos para otra cosa No, por aquí ya no tenemos Tú no notas nada, ¿no? ¿Verdad, muñeco? Elefante roto Venga, vamos a intentar hacer esto Dos Está clavado al suelo ¿Pero se puede hacer cosas con esto? Vale, yo sé que tenemos Vamos Que lo tenemos al principio del todo esto Conectamos los extremos de la vía ferrada Usando las piezas de la izquierda Los números indican la cantidad de piezas Que tienes cada segmento Algunos segmentos son fijos ¿En plan así? Ah, vale, vale Ya entiendo No entiendo muy bien Espera un segundo Lo mismo aún funciona y todo por probar Pero ¿Por qué no me ha dejado...? El tren no tiene ópera Ah, necesitamos un muñequito para ponerlo en el tren Si ponemos al alfil No Y el elefante roto tampoco Eh, ¿Por qué no me ha dejado...? Creo que... Vale Es una parra Creo que como le he dado a la pista Se ha completado el circuito solo O sea, yo quería completar yo las vías del tren Pero es que... No sabía como por dónde había que ir Entonces quería una pista para que me dijera Hay que colocar aquí la pieza y ya seguir yo El hilo Pero si hay que le das a la pista Cuando tienes que hacer un puzle Te lo resuelve Me parece un poco... No sé Pero bueno, en fin Ya lo ha resuelto Ya no se puede hacer nada Vamos a mirar esto Vale, no Esto no podíamos acercarnos Creo que aquí ya no queda absolutamente nada, ¿verdad? Vale, pues lo que vamos a hacer es retroceder La puerta está cerrada Ah... Entonces ahí no podemos ir Vale, pues nada Vamos a otra habitación Vamos a ir a esta Que a lo mejor tenemos que coger el soldadito o algo Ah, la pila, la pila Pero... Solo tenemos una O sea, que aún nos falta una pila Así que aquí ya no podemos hacer nada mal Vamos al principio del todo No, esto no se podría hacer nada Vale, aquí No, está acá, ¿no? En la Ciudad de Irlanda tampoco El rastrillo ¿Una calavera? Calaveras Pues no sé para qué será esto Vale, solo nos permite ir a esta habitación Ahora mismo Creo que necesitamos el soldadito, ¿verdad? A lo mejor está aquí No ¿Y con la estaca? Pues nada Me parece que no Vale, eso Es que necesitamos una cinta por ahí Creo que aquí no hay que hacer nada En esa parte Esto ya estaba Ah, vale, vale Ya sé lo que... La cinta de Irlanda es para esto Para unir esto A pesar de afilar se conserva bien No Es posible afilar un cuchillo con ella Vale, vale ¿Este? Qué mal rollo esto, ¿no? De tener aquí para afilar los cuchillos Es algo siniestro Vale, ahora tenemos un cuchillo afilado Y... No, no podemos ir a esta caja Ahí en plan hacer... Como si fuera una ganzúa No, no podemos hacer nada De hecho, yo creo que en esta habitación ya No podemos hacer absolutamente nada Ahora podemos ir al coche Esto no estaba así antes, ¿eh? Esto no estaba así antes Una hoja de serrucho Vale, vale, vale Ahí tenemos otra Pero... Ahí tenemos unos guantes Genial Ahí cortando la rueda y todo, ¿eh? Un trapo Debo cerrar la cadena Vale, eso creo que es con esto No, a lo mejor necesito encontrar más Ah, no me sé la combinación Vale, vale, vale No me sé la combinación Tengo que encontrar algo que pueda impregnar con este disolvente Vale, el trapo El jeringuilla todo es... Tiene el coche Que... Que no veas Ahora sí Ahora hay que encontrar la fijación Vale Ahí, por aquí me ha salido algo No Ah, mira, mira Aquí va a estar la contraseña Uno, dos, tres Es súper fácil Es súper fácil en verdad Vale, tenemos esto y ya está La pluma Vale, pues ya está Y ahora en teoría ya podemos cortar esto Un cabestrante Vale, hacen cosas que no me parecen muy... Muy lógicas Pero bueno Ah, todavía nos queda algo más aquí ¿Puede ser aquí? Supuestamente ahora el cuchillo lo tenemos afilado Genial Ah, la otra pila La otra pila Entonces nos vamos a la habitación De hecho es el único sitio donde podemos hacer cosas Uh, el armario En el armario también podemos hacer cosas ahora A lo mejor tenemos que coger uno de estos para... Para que conduzca el tren Este... Tu amigo mío te vienes Tú vas a ser el operador de tren, ¿sí? El armario no sería así, ¿verdad? ¿Hay algo debajo de la bufanda? ¿Por qué no estaba esto antes? Creo que esto no estaba aquí antes Eh, justo lo que he dicho yo Ah, creo que es un puzzle Pero no sé cómo va porque no he visto nada Creo que es un puzzle como el que... El que hicimos en la otra casa Que era de las estrellas No, es que de momento no podemos hacer nada, ¿verdad? En esta habitación ¿Sí? Pues a lo mejor con otra cosa A ver No, le da la pista pero no Es que yo creo que es con esto Pero... Es que no he visto como... No he visto nada, ningún documento Vamos a revisar Pero creo que no tengo ningún documento que... Que tenga algo así para saber cómo... No, cómo colocar esto Nada, vamos a salirnos Sé que aquí tenemos que hacer algo Pero de momento no lo puedo hacer Aquí no hay... No, no, de hecho no me deja ahora ya ni... Ni acercarme Al soldadito Por aquí... Ah, por aquí estaba la bañera Vale Vamos a ir entonces A esta habitación A la siniestra Y vamos a colocar aquí a Nuestro operador de tren En cinemática, ¿eh? Ahora sí Ahora sí A ver qué sale El problema no es lo que entra Sino lo que sale Entonces hace que mucho A ver si va a salir la niña Bueno Mientras no se haya movido la muñeca En plan... Siniestro, ¿sabéis? Nuestra madre nos regaló dos muñecas iguales En nuestro décimo cumpleaños Para que no nos peleáramos La última vez que vi la mía Fue el día de mi... El día que mi madre murió Apenas tengo recuerdos de ese día Jader asegura que es porque yo estaba con mamá En el momento de su muerte Pero yo lo dudo Al principio Creí que esta era mi muñeca Pero la mía tenía una costura Una costura en una mejilla Hay algo dentro Vale, ¿con el cuchillo? Más cinemática, ¿eh? Una foto, una foto Ah, no eran gemelas Una foto de mi madre ¿Quién es la tercera niña? Si yo solo tuve una hermana Eran trellizas Ostras Me cago en la leche No me lo esperaba eso, ¿eh? No me lo esperaba Pues mira, ahí tienes a tu otra hermana Es juguetona, ¿eh? Eso sí Es juguetona, la verdad Uff Aquí ya no se puede hacer nada, ¿no? Ay, ya se ha abierto esto Otra cinemática, ¿eh? He estado aquí Ah, pues bien Mientras no me hagan nada a mí No tengo problema en que estés ahí ¿Qué es esto? Que hermana más siniestra, ¿eh? Le tiene odio Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Equivogarse es de sabios Sí, pero es que no No sé qué tenemos que colocar aquí No, esto no Me parece como fichas Creo que no tengo nada para aquí Así que vamos a ir atrás Ostras, qué mal rollo, ¿eh? Pero mirad Hemos... En este capítulo Hemos descubierto una cosa importante Porque no sabíamos quién era la niña de la señal Porque está como atormentándonos También está atormentando antes a nuestra hermana A lo mejor está haciendo todo esto Porque se siente celosa En plan Que Heather y nuestra protagonista Han tenido una infancia feliz Han crecido, pues, normal Y ella A lo mejor Como nació un poco rara No sé cómo decirlo Como decían que era un animal Que parecía una bestia Salvaje A lo mejor por eso la tenía A lo mejor tenía problemas Psicológicos Mentales Yo qué sé ¿Sabéis? Algún tipo de problema Y la tenían ahí encerrada Y ella no pudo disfrutar de una infancia Como cualquier niña normal Y por eso le tiene odio A sus hermanas En plan que las quiere matar Teoría La cara de Charles es un poema La noticia del embarazo La ha encajado medianamente bien Pero se ha quedado de piedra Al enterarse de que vienen tres Y no uno Se le ve asustado ¿Por qué los vecinos temían Que mi madre tuviera más de un hijo? ¿Y por qué no se sorprendieron De que mi madre estuviese embarazada? Tenía mi abuelo razón Y estaba de algún modo Metida en el ajo Vaya, pues, parece ser Que Al tener más de un hijo Al quedarse embarazada De más de un hijo a la vez En plan Mellizos Gemelos Trillizos Cuatrillizos Etcétera, etcétera A lo mejor había alguna especie De maldición En esta familia Y pasaba algo Porque si dice que los vecinos Tenían miedo De que tuviera más de un hijo Pero que no se sorprendieron De que se quedara embarazada Parece que sea algo Del linaje, ¿sabéis? No sé, vale Mola porque así nos crea Otro misterio Ya hemos resuelto uno De quién es la chica De la señal ¿Por qué estaba mi madre Confeccionando un vestido de boda? Nunca se ha hecho pareja Tras la muerte de mi padre Pues parece que hemos averiguado Una parte Y parece que ahora Tenemos aún más incógnitas Ey, ey, ey Esto ya tengo uno, ¿eh? Una caja fuerte Sí, pero No me veo capaz de adivinar Al hacer una combinación De cuatro dígitos ¿Para qué voy a mentir? Quizá esto signifique algo Vale, pues si lo coges Es que no, no puedo No Quizá esto signifique algo Sí, sí, pero es que no lo coges Ni nada, ¿vale? Pues nada, a ver Aquí tenemos algo que hacer Sí, aquí sí Vale, pues vamos a seguir mirando Leche en polvo Así que Es aquí donde mi madre vivió La he hecho tanto de menos Vale, pues me llevo Un momento ¿No es esa la edad Que aparecía en el ritual extraño Que vi en la casa de GD? Pone esta de aquí Lo peor de todo es que he visto Como esas letras aparecían De la nada Ante mis narices Vale Creo que ahora sí Que ya no tenemos Nada que hacer aquí Exacto De momento nada Vamos a ir a la cocina No, una larga para el perro ¿No? Leche en polvo ¿Es un perro invisible? ¿O un gato invisible? Uy, se me estaba poniendo La piel de gallina ¿What the fuck? Ostras, que mal rollo Me acaba de dar esto Un ave amarilla A lo mejor para aquí No, es que aquí Lo que tenemos que hacer Es esto Pero es que Bueno, aquí hay aves Pero O sea, hay como imágenes De aves Pero es que no No, aquí tenemos que hacer esto Y esto de momento No sé cómo va Así que Es que a ver Si lo doy a pista Claro, me lleva al armario Pero si lo abro Y le vuelvo a dar A pista Esto podría ser útil Es que no sé No sé cómo había que abrir La caja esta Pero bueno No pasa nada Vamos a ir A esta zona No me acuerdo yo De esta zona ¿Qué era esto? No puedo cogerlo Está fuertemente pegado Con la daga no Con la estaca tampoco No, con esto no No creo que podamos Hacer nada aquí Ah, el pájaro para aquí Tenemos que meter El pájaro aquí Vale, vale Manivela de juego Es una especie de De puzle Con un pájaro De mentira Creo que aquí Ya no nos queda Nada por hacer Tenemos que ir A esta habitación Creo que va a ser Esta la manivela Para aquí Encuentra parejas De carta Para eliminarlas Es que no me apetece Memorizar ¿Esto era un Nueve de corazones? Sí Vale Aquí Sabéis que os digo Que como esto Va a llevar mucho Vamos a saltarnos A ver si nos deja Saltar El puzle este Porque es simplemente O sea Memorizar Y buscar la otra pareja Entonces es un poco Tedioso Prefiero saltarlo Y ya está Vale No, la pista no Le quería dar aquí Este ticket Parece importante Ahí no pone nada más Aquí teníamos otro ticket Que no lo podíamos coger A lo mejor El ticket es para esto Vale Vamos a Espera, espera Vamos a mirar el ticket 1984 Vale 1984 No Ahí estamos ¡Ay! Las cintas Primeras cintas Y un anzuelo Vale Estoy mirando la hora Porque creo que lo de las cintas No, es que creo que tenemos que hacerlo ya Porque me gustaría hacer lo de las cintas Ya para terminar el capítulo ¿Sabéis? Porque puede ser interesante Vale A ver Aquí Eh Sabía que iba a haber Cinemática Es muy raro En mi vida Y sobre Dahlia Tu tercera Sista Tengo Hasta el final De la cinta ¿Dónde puse ese segundo Cinta? Ja mía No lo dejes con esta intriga ¿No había otra cinta? Una llave Llave de la casa Llave de la casa Del árbol Y la otra cinta Yo quiero la otra cinta Está muy interesante esto Está muy interesante Vamos a ir a la casa del árbol Anda Yo creo Vamos a ver Que hay en la casa del árbol Y dejamos el capítulo Así lo dejamos ahí ¡Pum! En todo lo interesante Vamos Ábrete 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 Más cinemática Me encantan las cinemáticas Porque es como que avanzamos En la historia Espérate Con el mechero Parece que estemos En Call of Cthulhu ¿Por qué me da Que va a haber algo? ¿La hermana? ¿La hermana siniestra? Va a estar ahí Va a aparecer Va a aparecer Es que yo creo Que la va a ver La va a ver la cara Y mira que lo sabía Y mira que lo sabía ¿A dónde ha ido? Pues no lo sé Pero por mí Como si se cae Y se Abre la cabeza Vale Aquí tenemos Otro emblema Varios clavos Lo mantienen bien fijo Tenemos un martillo Pero es que con el martillo No creo ¿Verdad? Con los alicates sí Mira que lo sabía Y aún así Es que te impacta Es que es tan fea La pobrecita Es que parece La niña de la señal Vale Pues ahora Ahora lo quiero El emblema Emblema de fuego Ah Mira lo del peso Pero a lo mejor Tenemos que cortar La cuerda O algo O tenemos que poner El peso directamente Los pesos Vale Vamos a poner otro Aún faltan pesos Vale Vale Pues No Pues vale De momento No podemos hacer Nada más aquí Madre Madre Elisabeth Es ver su habitación Y ponerme a llorar La de veces que la vi Observándonos desde la ventana Mientras jugábamos en el jardín No podía bajar con nosotros Porque tenía que estar con Dalía Que sola se sentiría Tan solo tenía 17 años Cuando nos dio a luz Le tengo mucho respeto Sabía toda la verdad Y lo ocultó todo el tiempo que pudo Heather me ha dicho muchas veces Que yo estaba En la habitación de mamá Cuando ella se suicidó Y que si no recuerdo nada Es porque entré en estado de shock Porque no hice nada Porque no hice nada Por salvarla entonces Es que a lo mejor No era nuestra protagonista La que estaba en la habitación de madre Sino La otra hermana La siniestra Hay unas figuras En lo alto de la lámpara Pero no las veo muy bien Con tan poca luz Es que lo único que tengo Es el mechero Pero no sé No, necesitamos algo como una vela ¿Tenemos tantas cosas ahora mismo? Madre mía No, no tenemos nada para ahí No saldrá menos que uses sacacorchos Pues sacacorchos no tenemos ¿No te vale una daga? Vale, pues ¿Y esto? ¿Y esto? Ha venido a darnos la enhorabuena ¿Cómo se han enterado tan rápido? Parecían menos sorprendidos Por la noticia Que la propia Elizabeth Me gustaría que nos supiéramos menos Han ofrecido pagar Todos los gastos médicos Y hasta han construido La habitación infantil Repetían que somos parte De su familia Y que les encantan los niños Les odio Recuerdo que David y Marta Sigían preguntando a la mamá Por los laodios Una vez que ella admitiera Que estaba embarazada Incluso recuerdo que el abuelo Fue a verles a su finca Estaba tan furioso Pero cuando éramos críos Siempre jugamos en la finca Vale, vamos a entrar aquí Vale, un dardo No, aquí Dada mi experiencia Vale ¿Qué es esto? Una hélice ¿Para aquí? Me vale un huevo Este tipo de puzzles Ah, la bombilla Yo había pensado Que a lo mejor para afuera Pero no ¿Una vela? ¿Dónde hay un barco? No veo barco Ah, mira, aquí Y ya está Ah, vale, vale Que tenemos que poner Ventilador para que se cayera Ah, amigo La llave Sí, pero vamos a seguir A ver si hay alguna cosilla más Aquí sé que hay números Bueno, parece que no Podemos hacer nada Quitando en el baúl Emblema de caja Ay, el emblema de concha Sí, eso lo necesitamos Para algún sitio Ya no podemos entrar ¿No? Sí El emblema de concha Mira, aún nos quedan cosas Por hacer aquí Ah, vale La cuerda Para tirarla Es que como salía Lo de Los objetos que tenemos No me dejaba tirarla Vale, pues ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo En la cocina Vamos a terminar ya El capítulo Que ha sido un capítulo Yo creo que Súper interesante Porque nos han revelado Muchas cosas Que nuestra protagonista No eran gemelas Su hermana y ella Sino que eran trillizas Y la tercera Pues estaba oculta En una habitación Que parecía eso Parecía una cárcel Bueno ¿Dónde hemos entrado? No, pero la habitación De al lado Parecía como una cárcel Parecía una puerta de cárcel Por alguna razón La tenían ahí Bueno, a ver La niña siniestra es Las cosas como son Pero no sé Y la madre pues se ve Que tenía la habitación Al lado Porque no quería dejar sola A la niña siniestra A su hija siniestra Y pues Se quedaban ahí Por eso no quería Que las otras dos hijas Heather y nuestra protagonista Entraran en En esa habitación De los tres emblemas Bueno, en esa habitación No, en ese pasillito Por así decir Lo que llevaba La habitación de la madre La habitación de La hermana siniestra Y la celda Que no hemos podido Entrar ahí aún Luego hemos averiguado Que parece que hay Algo En esta familia Algo muy extraño Que los vecinos Incluso saben algo Porque no querían Que tuviera más de un hijo Y no se extrañaron De que se quedara embarazada Y lo más Raro de todo Es que Se quedó embarazada Como la Virgen María O sea No hubo padre No No sé Como no fuera Una clínica De inseminación artificial No me lo explico La verdad Esto No sé Muy raro Pero oye Tiene O sea Engancha El querer saber Yo No sé Es que estoy flipando Entonces quiero saber Por qué O sea ¿Cómo se quedó embarazada? Sin Sin un padre Es que no tiene sentido Pero bueno Me imagino que ya Conforme vayamos avanzando Iremos descubriendo Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el próximo Besito y hasta la próxima